En este webinar organizado por la Clínica Alemana y por Fundación Chos Huenco, en conjunto con nosotros, queríamos a nombre del directorio de la Fundación agradecer en primer lugar a todos los asistentes, todos los que van hoy día a participar de esta charla de cuidados de la piel, fundamentalmente frente al sol, ahora en el verano, y agradecer también muy especialmente a las dos personas que prepararon esta charla y que van a participar de su relatoría, una es la doctora María Trinidad Asbun, que es dermatóloga de la Clínica Alemana, junto con Gabriela Culón, que es residente de dermatología de segundo año, quien también colaboró con la doctora. Agradecer también al equipo completo de la Clínica Alemana, a Marcela Pablaza, que gentilmente siempre está contribuyendo aquí estos webinars, salgan a la luz, esto va a quedar grabado en el canal de la Fundación Chos Huenco, en YouTube, de tal manera que si lo quieren ver nuevamente, insistimos ahora en el verano, va a ser muy útil. Y también decir que en el chat pueden ir dejando las preguntas para la doctora, la idea es que sea una presentación también interactiva y que ustedes puedan preguntar todas sus dudas respecto a cómo cuidar mejor la piel de nuestros hijos ahora en el verano, una exposición solar que está cada vez más alta en términos de radiación. Así que dejo con ustedes a la doctora y ella va a hacer una presentación, una ponencia en PowerPoint. Así que María Trinidad, adelante, un millón de gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Contarles que para nosotros con Gabriel es un honor poder estar presente con ustedes y poder ayudar a solucionar dudas que sin duda surgen en esta época del año, ¿cierto? Tal cual como comentaba José Manuel. Les vamos a dividir en dos grandes grupos, que va a ser cuidado de la piel desde el punto de vista como más lubricación, medidas generales y la segunda parte que va a ser la fotoprotección. Siéntanse libres de poder hacerme las preguntas que quieran. Sí las vamos a reservar para el final de la charla para que pueda ser más fluido. Así que vamos a comenzar. Ustedes me cuentan si se ve todo ok. Acá. Entonces, bueno, yo soy, como decía José Manuel, ¿cierto? Yo soy dermatóloga pediátrica de la clínica alemana de Santiago y del hospital Exiquiel González Cortés y Gabriela es residente de segundo año de dermatología y está pasando conmigo actualmente en pediatría y a la que le tengo que agradecer mucho su apoyo, su colaboración también en esta presentación. Y entre las dos vamos a tratar de solucionar la mayor cantidad de dudas que surjan. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Con viendo esta clase, ¿cierto? De cuidados de la piel en verano, que sin duda para nuestros pequeños es muy importante. Uy, perdón. Ahora sí. Ahí sí. Entonces, es una consulta muy frecuente, ¿ya? De las más frecuentes que tenemos nosotros en dermatología pediátrica. Y a veces, como traspasarles un poco mi experiencia, lo que nosotros vemos es que muchas veces solamente optimizando las medidas generales de los cuidados de piel del niño es suficiente. Es decir, no tenemos para qué recurrir siempre a los medicamentos o incluso a cremas medicadas para poder solucionar problemas de piel que son solucionables solo con simples medidas generales. Por ejemplo, yo les voy a mencionar las más frecuentes. Lo que nosotros hablamos siempre es en relación al baño. Existe un mito, no sé si mito, pero a veces incluso los mismos pediatras, cierto, nos comentan que el baño en los niños debería ser, sobre todo en pacientes de piel delicada, ojalá lo menos posible. Ya dicen día por medio, cada dos días. Incluso hay algunos que tienen piel más delicada que deberían bañarse, no sé, dos veces a la semana. Y eso se ha demostrado que en realidad no es así. Se ha demostrado que el baño diario en los niños es fundamental. O incluso día por medio. Pero menos que día por medio, comienza a pasar que los pacientes empiezan a desarrollar una piel un poquito reseca, siempre empiezan a acumular sudor, las pelusas de la ropa, el mismo sebo que se presenta. Y se ha demostrado que poniéndolo en equilibrio, es mucho mejor el baño diario, se lleva una buena lubricación, que no bañarlos tanto. Entonces es como primer mito que tenemos que romper. Lo segundo es la lubricación. La lubricación es fundamental, porque lo que se ha demostrado es que el paciente sale del baño con una piel, entre comillas, húmeda, y el hecho de aplicar una buena crema lubricante va a sellar esa barrera que está humedecida, y eso va a hacer que finalmente la piel de a poco se vaya hidratando y vaya a mejorar. Obviamente escoger el correcto lubricante es fundamental también, y es súper difícil, porque muchas veces uno dice lubricación en términos generales, y uno piensa que cualquier crema le puede funcionar al niño, pero no hemos dado cuenta que en realidad cada niño tiene su tipo de piel distinta. Depende de la genética, del pH, ¿cierto? Pero que no hemos dado cuenta que ciertas cremas les hacen muy bien a ciertos niños, y ciertas otras le hacen bien a otros, ¿ya? Y que no necesariamente el mismo niño va a responder bien a todas las cremas. Eso es así, pero existe un pool universal de lubricantes que en general funcionan súper bien, y que se los vamos a mencionar en un ratito más. La fotoprotección, cierto que el bloqueador solar lo ideal es que se debe reaplicar en forma frecuente, sobre todo cuando el paciente está expuesto, ¿cierto? Esa otra pregunta que siempre me hacen los papás, doctora, y tengo que ponerle cada dos o tres horas, obviamente si va a estar en un día, por ejemplo, de campo, no sé, paseo de curso, o al sol en forma expuesta, ¿cierto? En forma continua, la reaplicación ideal es cada dos a tres horas, pero si va a ser un día que es soleado, ¿cierto? Pero que en general el niño va a estar bajo techo, o va a salir, no sé, a la terraza techada, no es necesario reaplicarlo en forma tan, tan frecuente. Y la otra pregunta que me hacen muy seguido es el tema de la fotoprotección en invierno, que también es necesario hacerlo año corrido. Y la verdad es que no hemos dado cuenta que hay pacientes que el hecho de usar el bloqueador solar en forma permanente hacen un poquito de déficit de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D se sintetiza en gran parte por la exposición solar, de manera que durante el invierno en general yo no lo recomiendo. Ya yo lo recomiendo de más o menos octubre a abril, y en invierno en el fondo tratar de no aplicar, no es necesario aplicar bloqueador, a no ser obviamente, no sé, que se vaya a exponer en forma muy importante. Lo otro que recomendamos siempre es el lavado de ropa con algún detergente hipoalergénico. Acá la doctora les puso, cierto, el Popeye, que es el que generalmente yo recomiendo. Cuando el paciente es muy, muy atópico y cuando son muy pequeños, yo habitualmente les digo que el Popeye en barra, el blanco clásico, lo rayen y el Popeye rayado lo meten para manos, toda la ropa. Pero si no, el Popeye en general funciona bastante bien. Tratar de evitar el uso de suavizante, y también lo otro que es como dato súper importante, en los pacientes que vemos con dermatitis frecuente y que no hemos logrado llegar a alguna causa, nos ha pasado que con lo de la pandemia, con esto de la pandemia, cierto, el uso de los aerosoles desinfectantes ha sido mucho más frecuente que antes, y no hemos dado cuenta que el Listoform, el Lysol, etcétera, se aplica muchas veces en forma continua, y esto va haciendo que las partículas vayan descansando sobre la ropa de cama, ropa en la cunita, etcétera, y va generando dermatitis en forma crónica, así que también hay que tener mucho ojo con eso. Hay que evitar el profumo de la colonia directo a la piel, pero sí se puede aplicar sobre la ropita, y tratar de lograr que la primera capa siempre sea de algodón. Si el niño ya es más grande, tratar de usar alguna ropita de algodón que en el fondo no le favorece a la transpiración, básicamente para eso. Nosotros no vamos a encontrar una ropa 100% algodón, yo siempre les digo, no busquen 100% algodón, no es necesario, sino que alguna prenda que sea como mayoritariamente algodón y que sea delgadita es suficiente, sobre todo con el pijama. Me pasa mucho que en la noche los pacientes transpiran demasiado, y en el fondo uno tiende a sobreabrigarlos un poquito más, ¿verdad? Entonces lo ideal es que si estamos en una época de más calor, ojalá el pijama sea lo más delgadito posible para que el paciente no despierte transpirado, y eso gatille en el fondo un brote de dermatitis o de resequedad. Entonces, en relación al baño que yo les contaba, como medida general fundamental, debe ser obviamente un baño corto con agua tibia, y lo que se pregona en general es que el jabón deberá ir solo en áreas sucias, ¿ya? En aquellos pacientes que tienen dermatitis, nosotros les decimos, traten de usar solamente, por ejemplo, en pie del cuello, pie axilar, de la zona genital o los pies, ya el tronco tratar de que se lave solo con agua. Y, como les comentaba, la lubricación posterior debe ser fundamental. Eso. En relación al tema, entonces, si es que va a haber exposición a piscinas, ¿cierto? Paseos de curso, van a ir a excursión, etcétera. La fotoprotección debe ser frecuente, ¿cierto? Ojalá realizar un baño corto posterior, y finalmente su lubricación. Esto también es un motivo de consulta frecuente, en lo cual los pacientes me dicen, doctora, ¿pero puede ir a la piscina? Si mi hijo tiene una piel ultra reseca o si tiene piel sensible, sí, ¿puede ir a la piscina? ¿Y se puede meter a la piscina? Sí, puede meterse a la piscina siempre y cuando sigan la estructura del cuidado de piel. Es decir, se mete a la piscina, con obviamente sus medidas protectoras, que ahí las vamos a ver en detalle. Sale de la piscina, ya llega a su casa. Y después de eso, entonces, hacemos una correcta lubricación. O sea, si nosotros seguimos la... ¿Me desconecté yo o me caí? Se cayó la presentación. No sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. ¿Fui yo que me caí? Porque tengo... Efectivamente hubo un corte. Ah, sí, porque yo tengo la conexión completa. Acá también. Ahí quedé. Usted me cuenta en si sigo. Sí, adelante. Se oye perfecto, sí. ¿Sí? Me están escuchando perfecto. Sí. Entonces, lo que les comentaba es que en términos de grupos de radiaciones, que hoy vienen tres grandes grupos, está la UVA, la UVB, y la radiación ultravioleta C. Y fíjense que como las cosas más importantes en términos de radiación, se dice hoy en día que es entre las 11 y las 16 horas. Obviamente la estación del año también influye. En verano sería el máximo pic de radiación. Según la latitud geográfica, es decir, más cerca del ecuador, todavía mayor radiación uno tiene. También en el fondo recuerdan lo que se habla de la capa ozono disminuido, que también influye, ¿cierto? En la cantidad de radiación que recibe la Tierra, probablemente tal. Y las nubes y la polución en general, se dice que disminuirían la cantidad de radiación. Entonces, como ven ustedes, hay varios factores en el fondo que determinan que nosotros, como seres humanos, digamos, estemos muy expuestos. Y un concepto que en general no se tiene tan claro, pero que llama harto la atención, es que fíjense que la arena y la nieve reflejan un 25 a un 90% de la razón ultravioleta. Es por eso que, en el fondo, en la playa uno tiende a quemarse mucho más fácil. Uno dice, pero ¿cómo? Si estuve bajo la sombra, por ejemplo, o con sombrilla. Lo que pasa es que la arena refleja mucho. Y al reflejar, porque típico dicen doctora, pero estaba bajo la sombra y se quemó como con el viento. No es que se queme con el viento realmente, es que la reflexión de la radiación es la que produce finalmente el bronceado. Igual que en la nieve. Así que a tener ojo con eso también. Y en el fondo, esto también es interesante, se los quise poner, porque lo que se ha visto de la radiación ultravioleta es que también podemos dividirlo en dos grandes grupos de efectos. Hay efectos precoces de la radiación ultravioleta y efectos tardíos. Los efectos tardíos son los que conocemos nosotros como el más nocivo, que es como el cancerígeno, que es el que habitualmente uno escucha y se preocupa más. Pero fíjense que también existen efectos precoces que también es importante considerar. Dentro de los efectos precoces está obviamente propiamente tal la quemadura solar, que es cuando se produce cierta insolación en caso de que haya una exposición muy continua. Y existe el bronceado. El bronceado es lo que se denomina la pigmentación, está la inmediata, el bronceado rápido, en el cual se ve en el mismo día, digamos, y la que es retardada, que es la que se ve durante los días posteriores a estar expuesta. Y fíjense que en el último les puse la síntesis de vitamina D, para que no se les olvide que como efecto de radiación solar, la síntesis de vitamina D es fundamental. Así que es por eso que un niño nunca tampoco debería sin estar expuesto al sol. O sea, también tiene sus efectos benéficos. Y eso también, a raíz de esto, les quiero destacar también un concepto súper valio, súper importante, en el cual me dicen, doctora, estoy preocupada porque le pongo un bloqueador a mi hijo, pero igual se quema. Entonces llegan, por ejemplo, y están bronceados. A mí el bronceado no me preocupa, porque sé que se van a broncear, y es un efecto precoz. ¿Se entiende? Como les puse acá en la primera fila. Tienen esta pigmentación, cierto, inmediato, retardada, y en el fondo es como un modo fisiológico de protección que tiene la piel. A mí lo que me preocupa es que tengan la quemadura solar. Y eso es lo que finalmente produce el daño que puede llevarnos a la larga, después de un daño acumulativo, al cáncer de piel. No sé si me explico, eso es súper importante, porque no esperen que con bloqueador el niño no se broncee nada. Se va a broncear igual, sobre todo un paciente más morenito, ¿ya? De piel más oscura. Lo que quiero evitar es la quemadura, cuando se ponen rojos, ¿ya? Eso es súper importante. Y entonces acá les quiero mostrar este diagrama, que ahí se me cuenta si está muy difícil, pero les quería contar un poco en qué consiste, cómo se producen todos estos efectos. Fíjense que acá tenemos la piel y se demuestra en el fondo que la piel está formada por estas capas, ¿ya? Cada uno de estos cuadraditos son como ladrillos y son las células que se llaman queratinocitos, que son las células que forman las capas de nuestra piel. Y en la base de esta capa existe el melanocito, que es la célula que da el color a la piel, ¿de acuerdo? Entonces aquellos que tienen menor cantidad de melanocitos van a ser pacientes de test más blanca. Y aquellos que tienen mayor cantidad de melanocitos son los pacientes que tienen un fototipo, una test un poco más oscura, ¿ya? De manera que uno entiende que mientras más melanocitos tengamos en nuestra piel, mayor protección fisiológica vamos a tener. ¿Por qué? Porque los melanocitos lo que producen son unos gránulos que se llaman melanina, ¿ya? Y la melanina lo que hace es que va reflejando los rayos de sol. Es como que genera un escudo protector para nuestros queratinocitos. No sé si se entiende, ahí lo podemos explicar en más detalle. Pero al tener más melanina, más protección vamos a tener. De manera que es por eso que fisiológicamente un paciente de test más blanca va a estar menos protegido que un paciente de test más oscura, ¿ya? Eso. Entonces, por eso es que se va a generar el bronceado. Porque cuando estamos expuestos al sol, ¿cierto? Con nuestra radiación, nuestros melanocitos se activan y comienzan a producir esta melanina. Y al producir más melanina, más bronceado me voy a ver. Pero no quiere decir que sea realmente nocivo, ¿sí? Y es por eso que se han determinado estos como índices de Fitzpatrick que se llaman, que son los fototipos. Fototipo 1 es un paciente de test muy clarita, colorines en general. Y ya vamos aumentando, ¿cierto? De fototipos según la test que tengan, el color de ojos y el color de pelo. Entonces, aquellos pacientes de fototipo, por ejemplo, 1 o 2, son los que tienen mayor riesgo de hacer cáncer de piel en el futuro. Y eso es porque sus melanocitos tienen tan pocos melanocitos que su protección fisiológica es muy baja, ¿de acuerdo? Mientras que aquellos que tienen un fototipo más oscuro, podemos inferir que van a tener más melanocitos, más melanina, y por lo tanto mayor grado de protección natural. Y es por eso que en general la test negra, por ejemplo, no tiene melanoma. Porque es raro que haga un melanoma, porque la probabilidad que lo haga es muy baja, solo por un tema constitucional, ¿ya? Y eso nos permite a nosotros determinar, obviamente, cuánto cuidado tengo que tener, cómo lo tengo que proteger, etc. Entonces, la medida de fotoprotección son todas aquellas medidas que se usan para prevenir el daño cutáneo productivo por la radiación ultravioleta. Y recuerden que no solamente está la fotoprotección química o los bloqueadores solares, sino que también está la fotoprotección física, ya que esa es la más importante incluso, que son los usos como de herramientas de barrera para evitar la incidencia directa de la radiación solar. Y sería, por ejemplo, el uso del yoki, ojalá de ala ancha, nuestro anteojo, ¿cierto? Siempre a la sombra, etc. Ya, pero los fotoprotectores, obviamente, dentro de este grupo de fotoprotección constituyen un pilar fundamental. Y serían, entonces, preparados farmacológicos que atenúan la radiación ultravioleta proveniente del sol. Entonces, esto es lo que también les quiero explicar, porque es una duda muy frecuente que tienen los papás, ¿ya? Déjenme tratar, déjenme ver si se los puse acá. Ya, entonces, existen dos grandes grupos. Aquellos que son pantallas solares o fotoprotectores físicos, y aquellos que son químicos, ¿cierto? O bloqueadores solares, que son los clásicos. Pero recuerden que las pantallas son fotoprotectores físicos. ¿Qué significa eso? Los fotoprotectores físicos son productos que se fabrican en base a elementos que constituyen una barrera, completamente una barrera, que por ser tan gruesos, finalmente no se absorben y generan una barrera completamente como impermeable al sol, ¿ya? Y es por eso que los fotoprotectores físicos o pantallas solares son tan pegote y dejan tan blanco, porque finalmente no se absorben, solamente generan un efecto pantalla, como su nombre lo dice. Mientras que aquellos que son físicos, lo que hacen es que absorben la luz solar, ¿se entiende? Es decir, no la bloquean, solo que estas partículas de bloqueador lo que hacen es que absorben la luz, entonces en vez de llegar a nuestras células, llegan al bloqueador. Pero es por eso que son mucho más light, entre comillas, mucho más ligeros, porque no buscan bloquear el rayo, ¿ya? Entonces lo vamos a ver acá en la próxima diapositiva. Y lo otro que les quería comentar, acá como la doctora Gabriela muy bien me ayudó poniendo este gráfico, ¿cierto? En el cual demuestra que, fíjense que, en la medida que el SPF va subiendo, el grado de protección o de absorción, finalmente alcanza un plató. ¿Qué significa eso? Que también existe un mito en el que me dicen, doctora, pero es que este bloqueador era solo bloqueador 30, entonces puede ser que este bloqueador sea malo. Fíjense que para un SPF 30 ya se alcanza casi un 100% de absorción. Entonces sobre 30 es un bloqueador completamente competente, por así decirlo. Hoy en día existe una ley en la cual todos los bloqueadores tienen que ser 50 o más, entonces en general no van a encontrar bloqueadores menos que eso, a no ser que sean cremas con bloqueador, que eso es distinto, ¿ya? Pero un bloqueador probablemente tal, habitualmente son 50 o más, pero si encuentran algún bloqueador que sea por ejemplo SPF 25 o 30, igual en teoría nos ayuda y nos ayuda muy bien, porque fíjense el gráfico, con el 25 ya tiene como un 90% de protección, es bastante, ¿ya? Y lo otro que les quería comentar es como acuñar el término de qué significa en el fondo como la fotoprotección es el número de veces que el fotoprotector aumenta la capacidad de defensa natural de la piel. Es decir, por ejemplo, un factor SPF 30 me voy a demorar 30 veces más en quemarme que lo que me demoraría sin bloqueador, eso es, ya no es que sea por ejemplo un porcentaje de protección, no, es que es cuántas veces más me va a proteger el bloqueador a diferencia que yo no lo tuviera, ese es el concepto, ya, entonces fíjense que si yo tengo un SPF 30 que me demore 30 veces más ya es suficiente, ¿ya? Como concepto. Acá estaba, por ejemplo, un SPF 10 voy a demorarme 10 veces más en producir el eritema que se produce con la exposición al sol sin protección, ese es el concepto real, ¿ya? Entonces eso también es interesante de saber y lo que yo les comentaba, estas son las pantallas solares en base a partículas opacas que generan reflexión de la luz solar y que el tamaño y depende del tamaño de la partícula, es decir, el tamaño finalmente es tan grande que por eso el bloqueador es tan incómodo y ahí es tan grueso. Pero eso es de los mejores bloqueadores que hay de todas maneras. Ya mientras que lo otro, para hacerlos un poco más cómodos se inventaron estos bloqueadores químicos que son partículas orgánicas que finalmente actúan en base a absorción y que son cosméticamente por ende mucho más aceptables que las pantallas. Y acá está como el gráfico que yo les mostraba. Fíjense que las pantallas solares lo que hace es que reflejan la luz. ¿Se fijan? Casi no pasa luz solar porque la reflejan mientras que los fotoprotectores químicos la absorben. ¿Se entiende? No refleja, sino que solamente la absorben. Y así también inactivan la luz solar de igual forma. Acá están los consejos de aplicación en la cual en general lo que uno recomienda es que el fotoprotector se aplique ojalá unos 15 minutos antes de la exposición. Porque si no, si uno lo pone muy encima por ejemplo del niño que se va a tirar a la piscina el bloqueador obviamente se va a diluir su efecto. ¿Ya? Debería ser reaplicado en forma frecuente y lo importante es que la cantidad aplicada sea suficiente porque eso es lo otro. A veces me dicen doctora pero es que igual se quemó. Sí, pero es que en el fondo la aplicación ¿cuánto apliqué de bloqueador solar? Es súper importante saber. ¿Ya? Entonces los niños son el grupo poblacional en el que más se debe extremar la fotoprotección porque son muy sensibles a los efectos negativos derivados de una exposición solar excesiva y no son conscientes de este riesgo o sea obviamente ellos llegan y se exponen. Somos nosotros los que tenemos que ponerles el bloqueador. Ya desarrollan en general una actividad al aire libre mucho más importante que los adultos y fíjense que las quemaduras durante la infancia son un factor de riesgo fundamental para el desarrollo del cáncer cutáneo en la edad adulta. ¿Ya? Y fíjense que lo que se sabe es que la incidencia de cáncer de piel durante la vida puede ser reducida en un 78% con el uso regular de bloqueadores solares. Y acá le ponen incluso fíjense superior a 15 ya durante los primeros 18 años de vida. Y lo otro lo último para terminar en el fondo fíjense que las consultas frecuentes también tienen que ver según edad. Entonces bajo los 6 meses habitualmente lo que se dice es que un paciente no debería recibir un bloqueador solar ya ni físico ni químico. Si uno lo tiene que poner bloqueador solar por algún motivo ojalá que sea una pantalla solar. ¿Ya? Pero en teoría lo que uno debiera hacer en realidad es no exponerlo al fondo. ¿Ya? Y usar obviamente la fotoprotección física las poleras los anteojos el gorrito el protector del coche etc. ¿Ya? Y en mayores de 6 meses en general uno pudiese usar un bloqueador solar pero que sea una pantalla solar ¿Ya? Un factor mineral que se llama. ¿Ya? Mientras que ya en mayores de 6 meses nosotros podemos usar ya los bloqueadores pediátricos clásicos que tienen un poquito más de fotoprotección química y es por eso que se establece el corte según edad. Eso les quería contar. Entonces ahora que va abierta pregunta todas las que ustedes quieran. No sé si habrá entendido la presentación. Sí, perfecto. Yo acá vi una pregunta en el chat. Igual atrévanse todos los que tengan alguna duda preguntarle directo. Sí, no tengo ningún problema. Feliz me pueden preguntar directo porque la idea igual es conversarlo. Yo les di como las cosas más generales pero yo sé que surgen muchas dudas en general en relación a esto. Así que si tienen preguntas no tengo ningún problema en responder. Acá pone Gloria que su hija Gloria Rodríguez ella sufre la piel y su doctor le dijo que la bañe cada día por dos días por medio cada dos días. Claro es que esto Gloria es una lo que les comentaba es una indicación muy frecuente en general que lo que se lo que se conocía antes efectivamente y lo que se decía en el fondo antes como norma era que mientras menos uno baña al niño menor grado como de dilución de la capa protectora de piel se produce ¿verdad? Porque el baño efectivamente está demostrado que puede barrer con esta barrera protectora lipídica ese manto lipídico protector de la piel pero lo que lo que les contaba lo que se ha determinado hoy en día en realidad es que si uno los baña todos los días y después le aplica su crema lubricante diaria en general es mucho más beneficioso que no bañarlos tanto porque al final los niños igual se ensucian las pelusas de la ropa la transpiración sobre todo el sudor el sudor es muy gatillante de dermatitis entonces al final si uno no los baña van acumulando sudor y uno se va dando cuenta que la zona de piel por ejemplo va brotando inmediatamente o se va resecando mucho la piel entonces bañarlos obviamente es un baño corto con un jabón adecuado y una buena crema lubricante de las cremas lubricantes que yo les puedo recomendar bueno existen las marcas obviamente dermatológicas pero en general me pasa que las cremas dermatológicas son caras ya son bien caras entonces uno si uno sabe que tiene que usarla en forma permanente con su hijo uno no se va a estar gastando 20.000 pesos cada dos semanas y hay productos que se pueden comprar en supermercados que son muy buenos ya por ejemplo hay una crema bueno importante decir que yo no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ningún tipo de marca solo les voy a dar recomendaciones generales ya de lo que yo he visto que sirve mucho hay una crema que se llama piel armina la piel armina funciona súper bien y es barata ya la otra que funciona bien es la lactobit la encuentran en el jumbo lactobit es muy buena también espérame déjenme darles alguna otra recomendación las cremas habituales como por ejemplo la crema Nivea de tapa azul la clásica también funciona bien y fíjense que es Bayerdorf el que lo produce que es el mismo laboratorio que produce Eucerin entonces se dice que Nivea con Eucerin son muy similares ya obviamente un paciente que sufre de dermatitis atópica ahí es distinto yo en general les voy dando distintas recomendaciones de cremas más específicas y vamos viendo cuál le acomoda pero en términos generales Nivea tapa azul lactobit pielarmina son cremas súper súper buenas lubriderm también funciona bien ya lo que pasa es que muchas veces la lubriderm es muy delgada entonces cuando se le ponen niños absorben tan rápido que al final no le alcanza a hacer un efecto hidratante muy prolongado pero en general funciona bien también perfecto como recomendación general acá preguntan también Elisa Reyes ¿alguna recomendación en cuanto a marca de pantallas o bloqueador solar para nuestros niños? esa es una súper buena pregunta también a ver como yo les mostré en los gráficos el hecho de preparar un bloqueador solar es muy sencillo es decir no tiene ninguna ciencia a diferencia de las cremas entonces la diferencia de precios que tiene un bloqueador con otro probablemente es solamente marca y cosmética ya es decir un bloqueador que sea más rico que tenga no sé qué que sea como resistente al agua entonces todas esas otras características que van añadiendo los bloqueadores lo van haciendo más caro pero un bloqueador probablemente tal en sí es barato de manera que cualquier bloqueador barato les va a funcionar bien y lo que sí que tienen que tener en cuenta es que mientras más pantallas solares ya probablemente sea más incómodo de aplicar y van a quedar blanco y manchar la ropa etcétera y va a ser más difícil de partir etcétera pero por ejemplo el que yo recomiendo mucho es el FIMON que venden en el LIDER ya es súper bueno funciona muy bien en mi paciente atópico obviamente nuevamente no lo tengo tengo que dejarles los que son así como mucho más light y son más específicos pero en términos generales el bloqueador solar FIMON a mí me gusta mucho hay otro que venden en el Jumbo que es el EMOLAN que es una marca dermatológica que funciona súper bien también ¿ya? los por ejemplo los que son con olor como los Hawaiian Antropico los Banana Boat creo que son eso no lo recomiendo tanto no porque sea un mal bloqueador igual les va a bloquear bien es porque le ponen mucho perfume entonces al ponerles perfume van a hacer brote de dermatitis por perfume finalmente ¿ya? pero es por eso nomás pero en términos generales por ejemplo hay uno que es el Sandwork que el Sandwork es el bloqueador que venden para los trabajadores que no sé para los en el home center ya en cualquier ferretería el Sandwork es excelente bloqueador excelente si el único problema que tiene es que es muy 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 cola fría o sea es muy que a blanco que a blanco entonces es una lata pero como bloqueador es súper bueno y cunde mucho porque es como es grande y barato además entonces es como perfecto gracias acá hay otra dice Tania Prado ¿los niños con piel atópica tienen más probabilidades de cáncer en la piel? no no tiene nada que ver una cosa con la otra no para nada ya los atópicos lo que sí tienen en el fondo es que tienen una piel delicada entonces tienen mayor riesgo de hacer eczemas a repetición pero no tiene nada que ver con el cáncer de piel así que ahí no se preocupe acuérdense que lo del cáncer de piel es mucho más genético también entonces lo más importante son los antecedentes familiares si hay algún familiar con antecedentes de cáncer de piel deberíamos tener más ojo ya pero no dermatitis atópica perfecto acá Francisca mamá de Renata mi hija tiene alergia al sol la dermatóloga le recomendó bañarla dos veces al día y bloqueador solar mineral ella usa crema lipicar la roche super la lipicar es excelente el baño dos veces al día me parece que es un poquito mucho porque al final efectivamente igual le va barriendo con el protector lipídico de la piel entonces yo lo que recomiendo en general es el baño una vez al día y después del baño corto con el producto adecuado por ejemplo cualquier cindet que sea cualquier sustituto del jabón el lipicar es bueno el eucerín es muy bueno el neolucid es bueno y barato y después de eso secado y correcta lubricación es suficiente ándaseme las cosas en otro momento voy a agarrar el cable yo estoy en tantísima con vos mi hijo tiene Iván y Abraham mi hijo tiene la piel demasiado seca y nació con pigmentaciones en la piel el doctor le recetó solo crema ni vea diariamente para que su piel se lubrique y me gustaría saber qué bloqueador tendría que usar en él ya que su piel es bien seca qué bloqueador ¿estás por ahí? ¿Gaby? ¿estás? ya Gaby dale esa es para ti bueno como decía anteriormente la doctora en general cualquier protector solar factor 30 factor 50 le va a hacer bien si es que solo que él se quita en general no tiene ningún problema con que use no sé por ejemplo el Simon que dijo la doctora si tuviera dermatitis atópica o que es más sensible ahí sí quizás usar una de estas marcas más dermatológicas pero también varían súper bien súper bien acuérdense que el bloqueador no tiene un rol hidratante eso es lo otro que me ha pasado me dicen doctora es que yo le puse ya su bloqueador entonces asumo que ya está lubricado todo lo contrario el bloqueador reseca la piel eso es así entonces tienen que ponerle su crema y después su bloqueador el bloqueador es solo para fotoproteger ya no para lubricar acá Marcela aquí la leo pregunta mi hijo sufre de empétigo en su cara por tomar los animales y debe agregarle bloqueador siempre en su piel para que no le quede marcada alguna pantalla solar para niños con dermatitis atópica que se recomiende a ver en general las pantallas que yo recomiendo con los pacientes atópicos son Antelios de la Roche José recomiendo Isbin el Isbin clásico hay bloqueadores Isbin que son emulsiones o son en el fondo gel crema esas son las que yo más uso si tengo que hablar de marcas digamos son las que más uso en atópicos pero yo les diría que Simons igual funciona bien tiene como súper buena tolerancia nunca he tenido ningún problema en un atópico con Simons siempre y cuando el atópico esté bien controlado obviamente después dice Yasmín Leiva ¿es necesario que los niños utilicen fotoprotector labial? buena pregunta Gaby si es importante proteger los labios de la radiación en el fondo y por eso es importante también lo que decía anteriormente a la doctora usar ojalá yokis o gorritos que ojalá que no les llegue sol y el mismo bloqueador que se ponen en la carita pueden pasárselo también por los labios venden algunos fotoprotectores en barra labial pero a veces son un poco caros y son difíciles de encontrar en la farmacia eso es una súper buena eso Gaby súper bien eso es lo que les iba a comentar existe un bloqueador que es el Antelus Stick o Variederm Stick también varios que ahora sacaron la presentación en Stick que se llama que es barra ya como antes existía el clásico Ray Filter en barra ahora volvió hasta como formato en barra y sirve para los labios pero sí es muy buena pregunta sí porque se queman los labios y a veces pasa que en adultos ¿cierto? cuando en adultos ya más avanzados existe cáncer del labio así que sí totalmente de acuerdo perfecta aquí qué pregunta buenas tardes ¿qué recomienda para mi hijo que tiene pitiliases alba? la llevan dermatóloga me recomendó bloqueador ucerin pero sigue con sus manchas ¿desaparacerán? sí van a desaparecer la pitiliase alba entonces Gaby dale tú ya en general la pitiliase alba se produce porque la piel está un poquito más sequita en general se da muy frecuente en los niños que son atópicos entonces es súper importante que la piel esté bien lubricada una cremita y sobre eso el fotoprotector sobre todo ahora en verano se pueden demorar un poco más en desaparecer las manchas porque como se broncean se hace más notorio el cambio pero en general con una buena lubricación y el fotoprotector solar deberían ir desapareciendo hola ahí quieren hablar hola mi nombre es Jennifer yo soy mamá de Juan Pedro y yo hice la pregunta sobre la pitiliase y salva a mi hijo se la lo llevé a un dermatólogo hace un par de meses atrás y el dermatólogo me recomendó estos productos entonces yo tenía esa duda porque el dermatólogo en realidad no me dijo yo no le pregunté si es que yo le podía aplicar una crema que también es Eucerin que me dijo y aparte y encima el bloqueador ¿eso se puede hacer? se puede hacer de hecho eso es lo correcto siempre poner la crema esperar que se absorba la crema y después encima va el bloqueador el bloqueador siempre va encima de todo tiene que ir arriba de todo es como el cubre uno le dice como el cubre cama ya porque en el fondo va encima de todo sí así que está correcto ah perfecto ya sí porque él tiene los brazos y como que de un momento a otro empezaron a aparecerle más y yo me asusté porque pensé que podía ser vitíligo o algo así no no la vitiracidad es súper frecuente en el verano son manchitas blancas que se van produciendo por decoloración de la piel por si queda el sol así que lo que usted dijo es correcto ah perfecto muchas gracias de nada bueno acá se repite un poco que dice que su hija tiene dermatitis atópica y dijeron que debe bañarla todos los días y baños cortos ¿eso está bien o no? mi nombre es Lupita baño todos los días y baños cortos está perfecto sí después una crema recomendable para una piel muy reseca ¿cuál podría ser? para una piel muy reseca ya buena pregunta hay una crema hay una crema nueva bueno no está nueva ya pero en el fondo empezó como que entró recientemente al mercado que es la Cera B la Cera B es una crema que venden en pote que yo me imagino que está en todas partes en realidad ahora que es muy buena y es barata o al menos no es tan cara como las clásicas dermatológicas y es muy buena entonces para una piel muy seca la Cera B yo se la recomiendo tiene que ser el Cera B en pote sino el Cera B en botella porque en botella es una loción y las lociones son muy líquidas tiene que ser la cremosa ya que se saca del pote esta les recomiendo Cera B se llama Cera B, sí después hay otra pregunta Isabel Rivera ella quiere saber que su hija al tomar sol se le ponen granitos rojos en su cara y luego desaparecen ¿es motivo para llevarla a una dermatóloga? sí probablemente sí sin urgencia pero sí para ver si básicamente es solo una dermatitis o algún tipo de dermatitis por exposición solar que hay algunas dermatosis que se producen o se gatillan por exposición al sol así que quizás sí después Pilar Valdivia dice que su hija tiene mucha dermatitis atópica rostro y sobre todo en brazos ha usado todo y con nada disminuye probablemente ahí hay que verla entonces si es que no sé no la ha visto algún dermatólogo quizás lo bueno es que porque a veces sucede que los pacientes se hacen muy crónicos y hay que ir probando distintas técnicas de hidratación para lograr equilibrar la piel entonces lo más probable que haya que hacer ahí es cambiar la marca de la crema la forma de aplicación uno va como repasando toda la rutina y ver que se puede optimizar perfecto después dice el bloqueador protector se puede aplicar en la cabeza mi hija un día fuimos al paseo y no aguantó el sombrero y se lo colocó un poco rojo se le puso rojo Gaby de todas maneras siempre se nos olvida un poco el cuero cabelludo porque como tenemos pelo se nos olvida que está expuesto pero si es que no usamos sombrero si habría que ponerse fotoprotector ahí de todas maneras se puede se puede perfecto después me preguntan ¿qué hacer en casa de insolación con los niños? sí acuérdense que por favor lo más importante es prevenir que eso suceda porque la insolación es un factor de como acumulativo de cáncer de piel para el futuro ya entonces lo más importante es prevenir que eso pase si llega a haber una insolación acuérdense que eso es como una quemadura que finalmente es quemadura de origen solar entonces ahí lo que hay que hacer en el fondo es bueno bañarlo en forma diaria si es mucha la insolación administrarle algún analgésico antiinflamatorio si le pueden poner pañitos fríos y básicamente esperar que pase y después una buena lubricación pero como concepto lo más importante es prevenir que eso suceda ¿ya? un momento no tengo más preguntas no sé si alguien más tiene alguna duda hay algo que haya quedado que no pero preguntas acá no hay hola buenas tardes hola buenas tardes quisiera hacer una consulta lo que pasa que a mi hijo a mi bebé le salen como pitaí en la espalda y le salió la otra vez también en la frente no supe qué echar así que mi mamá me dijo que lo bañe bien lo limpie bien su cuerpo para ver si se quitara y si le hice caso a mi mamá pero después le apareció como granos en la cara y pasa que la otra vez mi mamá no sé qué le dio pero se lo reventó y quedó como que quedó feo su carita y no sé yo quisiera saber por qué le salen esas cosas porque no paran el sol para ahí paramos aquí en la sombra bajo el techo y de repente le salen eso como pitaí en la frente y en la espaldita y en los brazos claro ahí Paola habría que verlo porque no sabría decirte con certeza qué puede ser sin verlo pero recuerden que un gatillante importante de los brotes cierto es el sudor o es la transpiración entonces me pasa muchas veces que me consultan doctora tiene un brote importante y nosotros nos damos cuenta que cuando son brotes que tienen predominio en zona de la carita la espalda o la zona alta del pechito tiene que ver con el sudor habitualmente cuando son más pequeñitos tienen alta tendencia a ser buenos para transpirar y a ser buenos para transpirar lo que sucede es que los tapones de los folículos que van liberando el sudor se van tapando de las glándulas que liberan se tapan y al tapar se van produciendo estos mini brotes recurrentes entonces lo más importante ahí es optimizar el baño y la correcta lubricación y obviamente evitar el sobreabrigo como yo les comentaba al principio de la presentación y si nosotros vemos que eso se hace aún así persistente entonces sería mejor que lo vieran bien gracias doctora quizá agregar que es importante que cuando les aparecen lesiones en piel en la cara o en el cuerpo no apretarla mejor consultar antes de apretar porque eso puede dejar marca de la piel claro y se puede infectar también entonces lo que yo les recomiendo ahí cuando me pasa con algunos pacientes que me dicen doctora es que justo brotó cuando usted no lo vio ahí tómenle foto eso es lo otro que nos sirve mucho tomar foto y consultar con la foto y decir doctora mire ya no está como estaba antes pero así estaba entonces para nosotros nos orienta mucho para saber un poco de qué se trata esta es una buena sugerencia otra pregunta me preguntan por los bloqueadores en spray ah ya esta es una buena pregunta los bloqueadores en spray son igualmente efectivos pero lo único que si se ha demostrado es que al ser en spray muchas veces uno como que aplica y lo aplica en forma incorrecta entonces no es que el bloqueador sea malo sino que la forma de aplicación es más difícil de visualizar como que uno los aplica y uno no sabe bien dónde quedó dónde no quedó entonces a veces pasa que la aplicación no es homogénea y al no ser homogénea ocurren de repente quemaduras como focales en alguna zona entonces si es si vamos a usar un spray que es mucho más cómodo asegurarnos que la aplicación sea completamente continua que no quede en ninguna zona sin aplicar parece que no hay más dudas se anotaron ahí yo noté todas las marcas y las cremas no voy a dejar ahí así que bueno si no hay más preguntas vamos a terminar con la charla de hoy ay espera acá llegó una Yesenia Fuentes dice mi hija se le pone la cara muy roja sobre todo las mejillas que bloqueador es mejor que bloqueador es mejor en estos casos cuando se le pone la carita muy muy roja y tiene una piel sensible quizás lo mejor y lo más recomendable es usar un fotoproductor más mineral o sea más pantalla que algo tan químico ya entonces ahí yo les recomiendo por ejemplo el Isdín fotoprotector mineral que es un protector físico o puede ser el Eucerin con micropigmentos también no sé si me están escuchando sí sí pero no se me escucha es que alguien está hablando por eso no sé ahí sí ahí sí ya entonces los fotoprotectores minerales son los más recomendables en estos casos como las pantallas y en este caso el Eucerin con micropigmentos es uno que tiene un pingüinito afuera o puede ser el Isdín mineral o el Variederm mineral cualquiera de esos yo si quieren le puedo después mandar a ustedes a la fundación claro las marcas dependiendo como de la edad y todo para que las puedan tener y las tengan como alternativas ¿les parece? pero sí mientras más pantallas solar sean en estos casos es mejor porque no penetra la piel no es tan químico entonces probablemente eso va a ayudar a que no se le ponga tan rojita a su piel buenísimo y ahí claro con distintos tipos de alternativas de precio porque a veces no tengo ningún problema recuérdenme nomás bueno vamos a ir cerrando agradecemos a todos los apoderados que se conectaron esta charla va a quedar grabada en el canal de Youtube le agradecemos a la doctora Trinidad Gunn por su tiempo por su buena presentación por todos los datos que no sabíamos y a la clínica alemana por esta es la cuarta charla de este año cerramos este año con esta charla de la piel en un mes que el sol está muy fuerte y eso muchas gracias Trinidad Gabriela también que nos acompañó gracias Gabi nos estaremos viendo ahí bueno la doctora la doctora para los asistentes a la charla nos envió unas muestras de bloqueadores y unas cremas nosotros se las vamos a hacer llegar a cada centro a los que asistieron hoy a la charla así que ahí van a tener unas muestras le mandé le mandé hay unas muestras de cremas de bloqueador para que las prueben y las tengan también para el verano ojalá que les ayuden con sus chiquititos así que yo noté a los que asistieron y van a ser repartidas en los jardines chao 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 que estén bien chao gracias 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 Gracias.